Bien, son las 12.22 minutos del mediodía y en esta parte del programa vamos a conversar con el periodista Alonso Moreiro. Alonso, gracias por atendernos. ¿Ya lo tenemos? Ya lo veo. Gracias por atendernos. Alonso, bueno, cantidad de hechos noticiosos el día de hoy, sobre todo el frenazo que da, o el recule, que da Maduro llamando desesperadamente a la española para que regrese. Aparentemente hubo una comunicación de Borrell directamente y le dijo, mira, párenme esto. Luego la derrota enorme desde el punto de vista judicial del oro, el desconocimiento. Entonces, con todas estas cosas, mi pregunta, y por ahí quiero comenzar, Alonso, luego de agradecerte que participé en el programa, es, ¿se justifica participar en unas elecciones armadas, diseñadas por Maduro? Bueno, como estás, yo puedo encantar de saludarte, de estar en tu programa. Te comento brevemente que el tema europeo, paradójicamente quizás no sea una mala noticia. Es decir, hay sectores en la política europea que están en una zona de conversaciones políticas y diplomáticas que esta crisis quizás necesite. Y probablemente Maduro lo advirtió. Me da la impresión de que Rodríguez Zapatero, que es el consejero por excelencia y el coach que tiene el chavismo en Europa, mucho más que podemos, creo yo, en este momento, en Miraflores en particular, ahí hay una cercanía y probablemente haya sido personalizado que una cosa como esta iba a precipitar, una situación que Maduro no desea en Europa, agregado al tema bancario, el tema de Banco de Inglaterra. Fíjate que ya incluso, por ejemplo, en la OEA, que es una cosa que hace unos tres años aspirábamos por una cosa similar, pues, es un escenario consolidado en la política latinoamericana, subregional, en la OEA, y lo mal que se ve Maduro y lo reprobable de sus procedimientos. Entonces, bueno, he hecho ese análisis, paso a responderte lo segundo. En principio, no. Yo creo que el planteamiento que está haciendo el gobierno es muy sordio, está muy amañado, tiene muchos vicios interpretativos, ilegales, acumulados, que se han ido rutinizando. Esa es la gran falta del sector de la institución que está decidiendo participar. Están viendo eso, diciendo que esa es la salida, que los han escamoteado ellos mismos un montón de veces en citas electorales. Sin embargo, hay que decir lo siguiente, en el G4 hay un debate sobre este tema. La opinión mayoritaria consiste en no participar. Hay gente que sostiene que las elecciones son unos espacios naturales para desarrollar políticas y se podría diseñar un modelo participativo que tome en cuenta las circunstancias y que los hechos electorales pueden liberar fuerzas en el marco del Estado. Pero es una hipótesis que también, yo siento que no estaría mal debatirla, es muy discutible, tienen que darse varios elementos antes. O sea, ciertamente el panorama electoral de Maduro es un panorama de popularidad. Pues la tiene muy difícil. Maduro ya está haciendo un diseño para, bueno, para sacarle jugo a sus zonas de poder, a lo que le pueda quedar y sobre representar sus instancias. Es muy probable que la gente no se anime a votar. Y entonces tengamos un parlamento en el cual, pues incluso fuerzas que hasta hace poco eran nada o muy minúsculas, como decir el partido de Claudio Fermín, de acuerdo a cierto esquema, pueda obtener una bancada, que es lo que a él finalmente le interesa, más allá del tema político macro, la crisis de Estado, la viabilidad de la nación, que son los verdaderos temas de Venezuela. Entonces, pero yo pienso que ahí hay que debatir la posibilidad de tener una política frente al hecho electoral, más que asistir. Yo no sé decir mucho más. Yo creo que, o sea, uno podría ver qué hace con ese malestar, entendiendo que esto es una cláusula individual. Y igual, el tema está muy crudo, tienen que pasar cosas antes. Y en principio, tal y como están las cosas, la opinión mayoritaria de los dirigentes y opositores consiste en no asistir. Fíjate, en este momento, esto es una noticia que está reventando el celofán ahorita, la OFAC está revocando y archivando en su sitio web licencia general 37 relacionada con Venezuela, autorización de liquidación de transacciones que involucra a Delos, Voyager, Chipping, yo no sé qué, Romina, Marítima y ciertos busques. Además, la OFAC ha eliminado una serie de nombres de su lista de ciudadanos, especialmente designados, personas y bloqueos. Esto, en líneas generales, estas sanciones están dando resultados políticamente. Bueno, es un debate complejo el de las sanciones. Las sanciones terminan siendo un cuerpo enfermo, como la sociedad venezolana, lo que un remedio es para una persona muy enferma, porque tiene un montón de efectos secundarios, que tienen peso. Hemos visto en otros marcos políticos que las sanciones a veces encallan el tema. A mí me parece que la dinámica de las sanciones debería ser dinámica, es decir, debería haber una relación de premio y castigo con proposiciones. Debe ser parte de lo que está haciendo, pero creo que es peligroso atarse ideológicamente a las sanciones como solución, porque han demostrado en otras partes que no lo son. Este tipo de regímenes se adapta, encuentra maneras. También es cierto, por eso es que el debate está abierto, son dos cosas. En primer lugar, el país no está así de mal por las sanciones. Venezuela tiene ratos quebradas, tiene en recesión desde que el petróleo estaba a 90 dólares el barril y se producía con una crisis cambiaria, que se trajo todo el aparato productivo, el sistema comercial, una economía chica con un 70%, una hecatomba histórica en la caída de Venezuela. Entonces, bueno, las sanciones, lo que hicieron fue, bueno, han agudizado últimamente algunos problemas recientes. Hay gente que ha querido hacer presentar como consecuencia de las sanciones cosas que no necesariamente lo son. Pero si las sanciones van a ser a las horas del programa, por ahora lo que son es un instrumento. Ciertamente que a ellos les molestan las sanciones, porque además en las conversaciones políticas que tienen con la oposición, lo primero que ponen sobre la mesa es el tema de las sanciones, o sea, el asunto les perturbe. Pero bueno, aquí tiene que haber una interpretación más amplia, más dinámica, no cometer los errores que se cometieron encarando el asunto cubano, ¿no? Y esto, por eso creo que no es una mala noticia necesariamente que en el marco de dureza y presión actual Europa se quede ahí y haya presencia europea en Caracas y haya un espacio para presentar salidas políticas. Quiere decir además que a Maduro el tema le importa un poco más de lo que parece, pero no. Por ejemplo, de Maduro muy encaminado a crear una sociedad, amigos, dictaduras ya impresentables. Hace rato que es así, pero a la opinión europea al gobierno de Maduro le interesa un poco porque además hay más partidos de izquierda con una visión anti-yanqui que terminan, bueno, teniendo una visión crítica hacia lo que ellos hacen. Bien. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos porque quiero hablar de algo que muy sensible que señaló hoy la expresidente Michelle Bachelet manifestó su preocupación por, abro comillas, desapariciones forzadas en Venezuela. Breve pausa. ¡Gracias!